¡Hola, faunáticos! Bienvenidos a Faunindoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el picaje en los agapornis. ¡Vamos allá! Por si no lo sabéis, el picaje es cuando un ave se arranca a sí mismo las plumas. Esto puede ser por dos factores. Puede ser por un factor psicológico o por un factor parasitario, digamos. Es decir, puede que nuestro pájaro se arranque las plumas porque tenga picor y al rascarse, igual que nosotros cuando nos rascamos podemos llegar a hacernos herida de tanto rascarnos, pues a ellos les pasa lo mismo. Se arrancan las plumas y pueden llegar incluso a hacerse verdaderos destrozos, hacerse unas heridas muy grandes. Os puse un vídeo en el canal de alergia en agapornis, que fue lo que le pasó a mi agapornis rosicoli toñín y os pondré por ahí unas imágenes para que vayáis viendo lo que le fue pasando. Toñín se hizo unas heridas en los hombros muy feas, mucha sangre, se hizo un destrozo enorme y le tuve que poner un collarín y ponerle un tratamiento que me dio el veterinario. Bien, creíamos que fue por una alergia que le provocó la tierra de diatomeas. Creemos que fue por eso, ya que fue lo único nuevo que hubo en su vida en ese momento. Yo incorporé la tierra de diatomeas a las jaulas, que nunca antes la había usado y por eso creemos que eso fue lo que le dio alergia, ya que el veterinario los aminó y no tenía ningún tipo de parásito. Puede pasar que a vuestro agapornis le pique porque tenga algún parásito, que tenga ácaros, que le están picando y por eso a él le pica o puede que tenga algún tipo de reacción alérgica, pues como os digo, en este caso tierra de diatomeas o puede ser a cualquier otro material, igual que nos pasa a nosotros, que somos alérgicos a unas cosas o a otras, según cada persona, pues con los animales pasa igual. Bien, en ese caso, bueno, en cualquiera de los casos lo suyo sería ir al veterinario para que lo examine y si es un factor, como os digo, de una alergia de un parásito, la solución está en eliminar esa fuente de alergia, eso que lo provoca, ese parásito que se está alimentando a nuestro pájaro. Eliminarlo, darle un tratamiento de cicatrización para que cure esas heridas, para que se recupere, para que no le pique un antihistamínico, ponerle un collarín para que no pueda picarse y cuando ya se haya curado, ya se le haya pasado, le quitaríamos el collarín y si ha sido por eso no le debería de pasar nada más, ¿vale? Ahí se acabaría. Pero también podría pasar algo, que os lo comento ahora al final, que es lo que me ha pasado a mí con Toñín, pero primero vamos a hablar del factor psicológico. El estrés en los pájaros, cuando, por ejemplo, un agapornis papillero, que lo hemos criado al sol o no tiene contacto con ningún otro pájaro, no le prestamos suficiente atención, no cubrimos todas sus necesidades psicológicas, ya no es que tenga comida, que tenga espacio, sino que le prestemos atención, que se entretenga, porque los agapornis son pájaros muy inteligentes y se pueden aburrir muy fácilmente. Entonces, si no tiene esos estímulos que necesita, pueden entrar en una depresión, igual que nos pasa a las personas, y esa depresión hace que, para llamar la atención o incluso para entretenerse, para lo que sea, que se arranque las plumas. Bien, aunque no llegue a hacerse heridas, el hecho de arrancarse las plumas y quedarse totalmente pelado no es nada bueno para ellos, no pueden regular bien la temperatura, no van a poder volar. Entonces, aunque no lleguen a hacerse herida, no es nada bueno que un pájaro se arranque sus plumas. Y en este caso, la solución ya es más difícil, ya que hay veces que esto se convierte en una costumbre que es algo que implementan en su comportamiento y que no hay manera de corregir, o que es muy difícil. Entonces ya os adelanto que es algo que hay que armarse de paciencia y que va para largo. En ese caso habría que ponerle un collarín para que no pueda seguir quitándose las plumas y habría que intentar cubrir esas necesidades que el pájaro no tiene cubiertas y que le han llevado al picaje, y mantenerlo siempre en ese estado de estimulación, en el que tenga juguetes nuevos, que tenga compañía, que tenga espacio para volar, que tenga su bandeja de forrajeo para poder buscar la comida, que no esté siempre en el mismo sitio, que tenga siempre estímulos nuevos para que el pájaro esté tan concentrado en todos esos nuevos estímulos que no pueda pensar en picarse. Como os digo, puede pasar que lo solucionéis, cambiéis la manera de tratar a ese pájaro y ya está, o puede pasar que ese pájaro, como os digo, lo tenga muy inculcado todavía y que lleve mucho tiempo. Entonces, hay casos incluso en los que, si no tenemos los medios para, digamos, hacer que se parezca lo más parecido a la vida salvaje, que tenga muchos estímulos, que tenga una voladera muy grande para volar, muchas ramas que romper, etcétera, etcétera, puede pasar que ese pájaro necesitemos estar muy pendientes de él, que esté con el collarín, etcétera. Porque si no cubrimos sus necesidades, cuando se quita el collarín va a volver a picarse. Puede pasar una mezcla de ambos, que es lo que le ha pasado a Toñín, pues que tuviera una alergia y que por eso le picase y él se rascase, él se hiciera herida, pero ese comportamiento se le quedó ahí. Yo eliminé la tierra de atomeas, ya no tenía el factor de esa alergia, se había curado, le habían saído las plumas, pero cuando le quité el collarín, ya os digo, estaba incluso empezando la reproducción, estaba pareándose con la hembra, haciendo el nido, pero se volvió a picar los hombros. Tuve que volver otra vez, tratamiento, collarín, mucho tiempo. Cuando había pasado todo esto y se lo quité, se quitó las plumas del pecho. No fue como antes, no se llegó a hacer herida como se hacían los hombros, pero se dejó todo el pecho pelado. Entonces, ¿por qué es esto? Porque se le ha quedado inculcado ese hábito de arrancarse las plumas. Otra vez collarín, con mucha paciencia y con un antidepresivo que me recetó el veterinario para él. El pájaro estaba un poquito grogui, no le pasa nada, sencillamente estaba apático, en vez de estar tan activo como suelen estar los agapornis, estaba muy tranquilín, pero él comía y bebía y todo. Y con el paso del tiempo, en unos 15 días o así, fuimos quitando esa dosis, hasta quitársela del todo. Fuimos viendo su comportamiento, le quitamos el collarín, lo fuimos tanteando a ver si se picaba, observándolo muy bien, parece que no. Ha seguido avanzando con, como os digo, lo que tiene que tener, sus estímulos, sus... ¡Oh, se me ha acabado la batería! Se me acabó la batería de la cámara. En fin, que cuando es por algo psicológico, o cuando se les ha quedado ese hábito, esa conducta de picarse, tenemos que tener mucha más paciencia, tenemos que darle todos los estímulos que necesita, ahora parece que está distraído, ahora parece que Toñín ya ha vuelto a la normalidad, no se pica, no se quita las plumas, y vamos a ir poco a poco, si vemos que está bien, a probar la cría otra vez con ellos, ya que parecía que tenían ganas, que lo iban a intentar en la anterior ocasión, pero tuve que evitar que se criaran, tuve que cortarlo de raíz, ya que no estaba en condiciones Toñín, ya que se estaba quitando las plumas. En resumen, si vuestro pájaro sufre de picaje, lo primero que tenéis que hacer es llevarlo a un veterinario, y según la causa de picaje, tenemos que erradicarla, si son parásitos o cualquier cosa que le produzca alergia, y después, si es por temas psicológicos, porque no le prestemos atención, porque sufra cualquier tipo de estrés, tenemos que subsanarlo, tenemos que corregir eso, y después armarnos de paciencia, y poco a poco darle mucho cariño a ese pájaro, y observarlo muy bien, y rezar un poquito para que no se le haya quedado esa conducta grabada para siempre. ¿Qué hacer si se le hubiera quedado grabada para siempre? Pues, como os digo, collarín, seguir los mismos pasos siempre de ese tratamiento, y, sencillamente, observarlo, e intentar que esté sin picarse, y si se pica, ponerle collarín, y, sencillamente, seguiría siendo el mismo pájaro siempre con un collarín. No podría picarse, le frustraría un poco, pero se acostumbraría a ello, y tendríamos que quererlo igual y cuidarlo igual, pero con collarín. ¿Verdad? Pues eso ha sido todo, fanáticos. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y compartidlo para que llegue a todo el mundo. Y no olvidéis darle a esa campanita para que os avise de todos los vídeos nuevos. ¡Un saludo, fanáticos! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales, y después puedes darle atención a este vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 venga, vale, 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 vale. ¡Gracias!